Yo voy a hablar de este hongo, que es el Reisi, que es muy desconocido, incluso en las asociaciones micológicas, bueno, se conoce como seta pipa en España, porque la tenemos silvestre, de hecho, estos ejemplares que tenemos aquí son, pues en la empresa hemos aislado siete variedades, siete cepas españolas de diferentes ecologías, por Madrid, en Palencia varias, en Valladolid, y las estoy analizando, y a pesar de ser, no es abundante, pero sí que es constante en toda la franja tembrada y tropical del planeta, es muy desconocido, y bueno, lo de seta pipa se llama, porque como tiene el sombrero torcido, como una pipa de fumar, digamos, pues por eso es el nombre común de la seta. Puede pasar por, le voy a dejar aquí para que la gente vaya pasando con los lados y puedan verla, la seta, esta seta es un alimento, bueno, vamos a empezar a ver todo lo que yo tengo, que hay mucho, no, por supuesto, hay muchas cosas técnicas, el que quiera la charla me puede escribir personalmente, yo se la envío entera para, si aquí hay algún médico y quiere ver toda la documentación científica que tiene dentro, yo voy a darla de una forma intentando que sea más amena, voy a hablar de virtudes de la seta, de las que están contrastadas en estudios científicos, estudios clínicos, muchos de ellos, porque hay que distinguir entre una prueba medicinal hecha en una célula, coges una célula por ejemplo cancerosa, le echas un extracto de una planta o una seta y tiene actividad, el tumor deja de crecer, eso es muy distinto a que te tomes esa planta o esa seta y después de atravesar el estómago, ahí hay unas relaciones químicas, hay enzimas, hay jugos digestivos que transforman esos compuestos, llega al intestino, ahí tenemos otras sustancias que de nuevo transforman los compuestos, se filtra a la sangre y la sangre va al hígado y vuelve a transformarse y con lo cual al final lo que funciona en una placa puede no funcionar absolutamente en el consumo, lo digo porque hay muchas personas que hablan de maravillas de plantas, setas y hongos y son estudios de laboratorio, estudios a veces si llega a animales, pero lo que realmente interesa, donde se nota la efectividad de plantas y hongos son los estudios clínicos, los estudios en personas y en esta charla está llena de estudios clínicos realizados con esta seta, una seta que contiene, que tiene más de 900 publicaciones médicas en su haber y más de 2000 años de uso como medicinal, como vamos a ver a continuación, bueno un poco de historia, el Reisi, Ganoderma lucidum, los nombres científicos hacen referencia a cosas de la seta normalmente, eso es lo interesante, por ejemplo, Ganoderma, el nombre científico significa piel brillante, Ganoderma, pues dermatitis, ya eso lo sabemos, y Ganoderma es brillante, tiene en latín, y el lucidum de nuevo hace referencia a brillante, ¿por qué? porque si os fijáis en las canchas que estoy pasando, me pongo más para delante, espero no caerme y así no hay, pues si no me pongo más para este lado, tendré cuidado, gracias, si os fijáis parece que está recubierta de plástico la seta, brillante, y la gente cree que esto es falso, parece, porque parece realmente una cosa de plástico y muy ligera, pues es un satinado natural, un plástico natural que origina la seta para que no se pudra en el campo, la seta puede estar meses espobulando, sobre todo en climas subtropicales donde hace mucho calor, entonces está mucho tiempo y la protege de la lluvia ese plástico tan potente que tiene, que se ven muchos otros hiesqueros, hiesqueros de la madera, de hecho, incluso si le damos un fuego con un mechero, no tenéis problema en darle con un mechero a lo que pasa por ahí, tengo muchas otras de los cultivos, vais a ver que salen burbujitas, que incluso se derrite el plástico, y eso es lo que dice el nombre científico, si nos vamos a los nombres en Japón y los nombres en China, Reishi significa hongo espiritual, Lingzi, como también se le... Reishi es en Japón, perdón, en China se le conoce más como Lingzi, que significa hongo de la inmortalidad. ¿Por qué? Porque se asociaba ya desde hace mucho a que su consumo prolongaba la vida, ya pues incluso había emperadores de determinadas dinastías que se reservaban el consumo de esa seta y no la podían recolectar a otras personas en el campo porque si el emperador se enteraba les daba muerte del valor que tenían aquellos entonces. Muchos de esos usos muy antiguos, ya recogidos hace mil años, se han trasladado curiosamente y se han verificado hoy en día en diferentes estudios medicinales. Es un hongo digamos saprófito, es decir, dominantemente saprófito, eso quiere decir que se alimenta de materia orgánica muerta y eso hace que sea muy fácil cultivarlo en laboratorio. Te fructifican los tubos de ensayo, tú haces unas pruebas de crecimiento y es sorprendente como te salen unas mini races de los propios tubos de ensayo. Es una seta que ya se recogía en un libro traducido del chino al español que se llamaba Eruditos antes, hablando sobre medicina, del 1112 a.C. O sea hace tres mil años, pero su uso medicinal ya se remonta a más de dos mil años. En un libro que se llama Xenon Materia Médica, y ya hablaba de su sabor amargo, que es muy característico y se usa como parámetro de calidad en algunas subastas chinas, que son privadas, que atan los races antes y el amargor define la calidad como ya se hacía hace más de dos mil años y ya citaban su uso para la congestión y la mejora de la memoria. Será verdad o no, pero lo descubrimos en esta charla. Actualmente, la medicina actual de China, la farmacopea china, lo incorpora en sus tomos de plantas y uso terapéutico. No es la farmacopea tradicional, estamos hablando ya de medicina general que existe para las plantas, en Europa también existe, la farmacopea europea, farmacopea americana, por ejemplo, también engloba al Greysi como medicina, con sus parámetros analíticos que tiene que tener para que sea un producto de uso terapéutico. Y se considera allí en Oriente, donde más consumo hay y por eso me estoy reviviendo, como un producto natural, el producto que más virtudes tiene sin menos efectos secundarios, el producto biológico más activo. En Japón se considera extinta, en la isla de Japón, porque su intensísima recolección ha hecho que desaparezca. Y aquí en España, yo sé ya de lugares, de tiendas de chinos que compran Reysi a los recolectores porque saben ese valor, el Reysi español que sale silvestre, porque saben de ese valor tan apreciado que vamos a ir viendo en la charla. Y en Occidente, pues no se considera medicina, el Reysi jamás debe suplir ningún tratamiento médico como mucho puede ayudar en dolencias crónicas, pues consumo de Reysi puede hacer que se encuentre uno mejor, pero no es medicina, eso hay que tenerlo en cuenta. Jamás, por mucho que os digan fitoterapeutas que dejes de tomar tal cosa para tomar Reysi, porque lo pueden decir, llega caso, no hagáis caso, porque la medicina es la medicina y hay que usar la medicina. Sí que hay plantas de uso medicinal, la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, tiene más de 150 plantas de uso terapéutico aprobadas como medicina, pero todavía no hay ningún hongo. Por mucho que queráis medicaros con hongos, sé que puede ir un poco en contra de la empresa que tengo, pero me gusta aclararlo porque es así. ¿Qué existe sobre el Reysi en Europa? Pues muy buenas noticias. Se considera tan seguro que está aprobado como alimento. El Reysi se considera el nivel de seguridad, el consumo de esta seta está a la altura de una zanahoria, una manzana o una lechuga, porque en los 30 años que existen, existen más de 30 años de consumo de la seta, no se han encontrado problemas como a los alimentos. Entonces, este es un lugar muy bueno para consultar cualquier nuevo producto que uno quiera comerse y ver si realmente es seguro o no seguro, pues se va uno al catálogo de nuevos alimentos. La Comisión Europea busca en el buscador el nombre científico de la especie y te va a decir si está con un verde y una estrellita que está aprobado como alimento. Si está con una X que sucede con setas que están vendiendo hoy en España, que no están aprobadas como alimento, entonces no se pueden vender. A pesar de que hay empresas que lo hacen. ¿Esto qué pasa? Pues eso da una garantía de seguridad de consumo muy elevada. Datos más. Pues, por ejemplo, la India fue el primer consumo de Reysi en 1971, el primer cultivo industrial. El consumo ya hace muchísimo. Se cultiva ya en más de 15 países y se calculó en 2004 y hace muchos años un valor económico de 2,5 billones de dólares americanos. Ahora mismo, perfectamente, por cómo ha crecido el mercado de la seta a nivel mundial, hay plantaciones en Malasia brutales, en la India, en zonas de Sudamérica, por todo el planeta está saliendo Reysi. Por desgracia, como hay más de 400 taxones del género Ganoderma, es muy frecuente que las plantaciones... Yo llevo 10 años analizando Reysi del mercado y te encuentras cosas que no tienen nada que ver con el Reysi, que se parecen visualmente y como no hay conocimiento en muchos de estos lugares de clasificación, pues te están vendiendo productos setas del género Ganoderma, pero que no son ganoderma lucido. Ni como gente que conoce la micología porque sois de la sociedad, pues sabéis que eso puede ser peligroso. Si nos comemos una manita u otra, manita faloides o manita cesárea, una es comestible excelente y otra es potencialmente mortal. Con el Reysi, por suerte, no hay intoxicaciones mortales. Bueno, hay una con un presunto Reysi japonés. Una cosa curiosa. Lo digo porque cuando nosotros comemos Reysi en España, puede venir de cualquier región del planeta por la globalización. Y puede que te estés comiendo otra cosa que no es Reysi porque pasa. Porque al inicio de la producción, la primera seta de la cual se clona para producir todo el resto de producción no fue un árbol manucido. Fue otra cosa y a veces no tiene nada que ver. Nosotros es que incrementamos un protocolo de análisis genético en todos los lotes y en análisis de competencia. Estos son de nuestros cultivos, setas. Un poquitito de la composición. Pues es una seta, como todas las setas, tienen mucha fibra. Tienen, en este caso, un alto contenido de proteínas, llega a ser un 10% y además proteínas muy ricas. Tienen todos los aminoácidos esenciales. Es decir, tiene todo lo que se necesita. Porque hay alimentos proteicos que carecen de algunos aminoácidos y tu organismo no puede vivir solo comiendo ese tipo de proteínas. El Reysi sería un alimento concreto. Aunque con lo poco que se toma, que viene a ser un gramo al día, o sea una cucharita, realmente poco va a valer que tenga muchas proteínas porque nos tendremos que sentir por otro lado. Tienen un montonazo de moléculas activas de nombres muy raros. Las vitaminas sí que nos van a sonar, pero lo que son moléculas activas son muchísimas. Y las propiedades principales de la seta, del global de moléculas, son dos. Las principales generales de un Reysi, de un Reysi bueno, un canaderma lucido, son, primero, ayudar al sistema defensivo del organismo. Cuando uno consume la seta, incrementa su capacidad de generar células de defensa del sistema inmune. Entonces, eso como vamos a ver, vale para muchas cosas. Desde para ayudarte en una infección bacteriana, mejorando tus defensas, para otro montón de cosas. Y luego, el poder antioxidante del Reysi es brutal. Para que nos hagamos una idea, pasándolo a una cosa coloquial, el germen de trigo es un producto que se usa por su alto contenido en vitamina D. Es una parte de la semilla del trigo que tiene un aceite que es muy afeitosa, por eso se suele quitar del pan, porque si la usas en el pan se enrancia el pan rápidamente. Te la quitan y la venden por otro lado a altos precios, porque como tiene mucha vitamina D se lo toma la gente como un potente antioxidante, que es la vitamina E. Pues una cucharada de Reysi equivale, en poder antioxidante, a 40 cucharitas de germen de trigo. Eso se debe a, os sonarán los polifenoles del vino, que la gente se toma el vino por los polifenoles, que son sobre todo el agua tinta, el colorante que dan, lo dan unas moléculas, que tienen mucha actividad antioxidante. Pues ya sea el Reysi, la seta de cardo, hay muchas setas que son riquísimas en polifenoles. El Reysi es especialmente potente y eso nos va a producir otro montón de virtudes protectoras que se han visto desde intoxicar animales con diferentes moléculas dañinas para el organismo, que atacan a la retina, que atacan al hígado, al riñón. Y cuando consumen Reysi, entre otras cosas por los antioxidantes, hay muchos más mecanismos internos, esos animales apenas tienen daños en los órganos diana al que van puesto los tóxicos. Luego he dejado un diagrama con unas 30 publicaciones sobre moléculas tóxicas e incluso agentes víricos y virales, que atacan diferentes órganos de nuestro organismo y las citas bibliográficas, como si he visto del estudio, para quien quisiera la chamba. Yo la paso al presidente de la asociación y que nos la remita a cualquiera de los tóxicos. En general, esto genérico de los hongos, pero el Reysi tiene muchísimos de estas moléculas, los principios activos son de naturaleza muy variada. Los más interesantes a nivel inmunológico son los polisacáridos, que funcionan a nivel celular, a nivel, digamos, muy exclusivo. Nunca os habéis preguntado por qué un virus de la hepatitis va y ataca solo al hígado o el virus del SIDA ataca nuestro sistema inmune. Eso es porque los virus, bueno, bacterias también, incluso moléculas tóxicas, actúan detectando la célula diana, la célula de ataque, mediante la superficie de todas nuestras células está cubierta de unos receptores. Esos receptores les sirven a los patógenos para identificar la célula de atacar, pero también les sirven a la célula para un montón de cosas. Por ejemplo, si te hacen un trasplante de un hígado, de una persona o de un riñón, las células mediante esos sensores detectan que no es tu riñón y genera una negación de rechazo en que si no te medicas acaba destruyendo tu riñón que viene y acabas muriendo tú también. Ahí tenemos que tomar inmunosupresores que curiosamente se deben del cultivo de hongos, del género cordíceo, parásitos de insectos. Pues ahí funcionan muchas de las moléculas activas de las setas. Los polisacáridos son una especie de arbolitos y que enganzan con esos sensores, podríamos decir, grosso modo, y consiguen una respuesta biológica brutal. En algunas enfermedades, por ejemplo, en algunos tumores, pues determinadas moléculas del rey si son capaces de discernir entre un tumor de cáncer de pulmón y otro de células sanas. Afectan sólo el cáncer de pulmón provocando una destrucción de esas células. Por supuesto, eso es a nivel experimental. Hay estudios clínicos de cáncer de pulmón que mejora el sistema inmune, pero ahí quiero decir que actúan a ese nivel de selectividad. Por supuesto, si la seta funciona, sea raíz, sea flamulina, sea maitake, muchos hongos medicinales existen. Lo que hacen las multinacionales es cultivar esos hongos, normalmente no son hongos superiores, suelen ser hongos que crecen rápido, y nos sacan los extratos para un tratamiento oncológico, como el taxonices adrenae, que crece dentro del tejo, que se genera una molécula, un platizacel, no me sale el nombre, la cáncer de mamá, pues se crece ahí luego ya en vez de destruir unos 40 o 50 árboles para tratar a una persona. Bueno, me enrollo, vamos al racing, que si no me pongo a hablar de otros hombros medicinales, que también son apasionantes. Sobre las virtudes inmunomoduladoras, hay más de 200 investigaciones médicas sobre el uso del racing, tanto de nivel de laboratorio como en ciclistas, en futbolistas, en personas que someten a un estrés físico, y las moléculas que deben su actividad son desde proteínas inmunomoduladoras, que actúan a nivel intestinal, hasta polisacarios y betaglucanos, que son muy oídos en internet, toda la gente busca el racing de mayor betaglucanos. Pero bueno, el papel del váter es casi 100% betaglucano, y por mucho que te lo comas no funciona, hay que saber qué betaglucano hay que buscar, porque lo que busca la gente de betaglucanos no tiene nada que ver con el betaglucano activo de los hongos medicinales. Y bueno, las respuestas inmunológicas principales se originan en el intestino. Nuestro intestino está lleno de sensores, de virus, sobre todo bacterias, alimentos tóxicos. ¿Por qué? Porque como nos alimentamos, hay que ver qué es lo que te alimentas. Y cuando llega el racing a la mucosa intestinal, ahí se, pues está en el complejo de Peyer, ahí se produce una reacción inmunológica que mejora nuestras defensas. También ahí es donde suceden las alergias alimentarias. Cuando te llega una proteína no digerida a ese lugar, la mayoría de las alergias se originan por eso. Los antioxidantes son importantísimos, sean de frutas, verduras y hortalizas, sean de setas que son especialmente abundantes. Deberíamos comer en una dieta sana y equilibrada, deberíamos comer muchos de estos productos. ¿Por qué? Porque son los encargados, junto con nosotros tenemos sistemas naturales, generamos antioxidantes, tenemos sistemas de corrección de oxidantes, son los encargados de acabar con los radicales libres. Cuando tú sales a la calle, por ejemplo, y respiras humo de combustibles, cuando no queman bien generan mucho NOx y ese gas que entra por la nariz, te llega a las células y te daña. Si no estás bien alimentado con moléculas antioxidantes, te llega a dañar el ADN. Cuando tú tienes una alimentación sana y equilibrada y tienes una cantidad de antioxidantes buena en el organismo, pues llegas a corregir un montón de problemas ambientales que están originándote daños en el ADN. Por ejemplo, la radiación ultravioleta, la luz ultravioleta del sol que nos quema y nos genera cáncer de piel. Cuando llega a las células, esa luz genera un radical libre que se llama OH, que de nuevo también puede dañar las células, el ADN, las paredes celulares. La traducción de daños consecutivos y consecutivos en nuestra secuencia de nucleótidos, pues puede originar un cáncer. Todos sabemos que la radiación ultravioleta, tienes que echar crema solar porque si no te genera cáncer de piel. Por ejemplo, el consumo de RACI tiene una molécula que se llama ergotionilina que bloquea los radicales libres. Estudios en ratones toleran 6 veces más radiación ultravioleta que cuando no toman esta molécula porque precisamente bloquea el radical libre que origina la radiación ultravioleta sobre nuestros pésilos. Pero esto sucede con muchos tipos, desde compuestos y conservantes de la alimentación, radiación, ionizante, cobalto reactivo, humo de tabaco. Esta molécula bloquea los que tengan NOACI, radiación ultravioleta, metabolismo celular, contaminantes atmosféricos. Luego otro montón de moléculas, los polifeneros ya hablados bloquean otro tipo de moléculas, con lo cual al final la protección de nuestras células con un consumo correcto de antioxidantes. Digo correcto porque hay gente que compra verdaderas burradas de antioxidantes y se las coman. Por ejemplo, venden pastillas de resveratrol, un polifenol del vino, que concentran 20 kilos de uvas en una pastilla. Tú te tomas eso y te estás dando un chute, entre comillas, de antioxidantes que pueden no ser sanos. De hecho, nuestro organismo requiere de mecanismos antioxidantes, es decir, para funcionar bien. Si tú te pasas con los antioxidantes, esos mecanismos no funcionan bien porque son contrarios y al final tu organismo se descoloca. Lo digo por los que se van de un extremo al otro. Hay gente que toma astaxantina, resveratrol, un montón de cosas que sacan hoy en día para estar sanos. Todo en su justa medida. Hay que tomar una dieta rica, variada y equilibrada, como suelen recomendar todos los consejos médicos, todos los especialistas en nutrición. En este caso, esta molécula protege ella contra todo esto que ya hemos comentado. Decir que también la seta de cardo es muy rica en ergotioneína, casi tan potente como el Reishi. Es una seta muy apreciada en Castilla y la podemos consumir, secar y comer poquito a poco para esa extra de protección antioxidante. El champiñón tiene dos veces más poder antioxidante que el germen del trigo. Nos vamos a una parte controvertida. ¿Dónde se ha visto el Reishi? ¿En qué tumores se ha visto ayuda? Por diferentes mecanismos. Se ha estudiado mucho. De hecho, los hongos medicinales se están aplicando muchísimo al cáncer por esa especificidad. Esa forma de actuar de ser capaces de algunas moléculas de determinados hongos de diferenciar una célula cancerosa de una célula normal que son tremendamente similares. Partimos de células iguales en que pequeñas mutaciones han transformado una célula en otra. El Reishi, dependiendo del tumor, se le han visto propiedades. Estas propiedades que tengo aquí se han encontrado en diferentes tumores que no tienen nada que ver. No quiere decir que funcionen todos en uno, para nada. Cada tumor es distinto, casi como cada persona. Decían en un curso de oncología que hice hace un par de años, en la facultad de Barcelona, me contaban eso y me quedé curioso. Bueno, la historia. La protección, eso genérico. Una dieta rica y equilibrada en antioxidantes, lo que hemos visto antes, nos va a proteger. Pero luego, por ejemplo, en los tumores de próstata se ha visto que inhibe la formación de lazos vasculares, eso se llama anti-anxiogénesis, que nutren al tumor. Entonces, las posibilidades de que el tumor crezca rápidamente, si te tienen que operar, ya existen medicamentos que hacen eso, eso también hay que decirlo. Entonces, impides que el tumor se nutra y crezca rápidamente, impides que le llegue la alimentación de tus vasos anteriores. En otros tumores se ha visto que hace que la metástasis sea más, se reduzca, sea más lenta. Entonces, ahí están otras cuantas virtudes y aquí dejo moléculas que se han encontrado dentro de la seta con esas actividades. Aquí dejo un listado de otros hongos con actividad antitumoral, para el que quiera profundizar en ello y buscar en las fases de datos médicas, que son accesibles para el 100% de la población. O sea, pones la especie que dice todo lo que hay publicado sobre ello a nivel mundial. La virtud que tiene mejorar las defensas hace a los hongos inmunomoduladores excelentes para poder ayudar en los tratamientos oncológicos. Y esto es la virtud mejor de estos hongos. Es decir, cuando uno se somete a un ciclo agresivo de quimioterapia, pues a la cuarta o quinta dosis las defensas pueden caer mucho y no poder acabar el tratamiento. Y lo más importante es acabar el tratamiento. Para acabar el tratamiento, pues existe alguna planta que pueda ayudar a las defensas, pero los hongos se han visto muy efectivos y el consumo de racing u otros hongos monomoduladores ayuda a que puedas acabar el tratamiento. Y además se ha visto en algunos tumores en particular que atenúa los desarrollos intestinales de determinadas quimioterapias, malestar, náuseas, vómitos. Entonces es muy interesante estas setas para eso. Se han estudiado muchos cánceres, la seta. Los que están en el ojo son los que además de una actividad de ayuda a ese sistema inmune, se han visto otras pequeñas virtudes que les hacen todavía más indicados para un consumo de este alimento, que recordemos que es un alimento, no un medicamento. Por ejemplo, voy a tratar esos cuatro que he marcado en rojo. Esto ya es información muy técnica, pero moléculas de racing llamadas polisacáridos provocan la célula de algunos tipos de células glucémicas en la sangre. También hacen que maduran algunos tumores de sangre que lo que te pasa es que tienes un montón de células que no han terminado de macular y te llegan a colapsar el sistema vascular y no funciona tu organismo bien. Pues también hace que maduren algunos tipos de morcitos glucémicos, disminuye la formación de algunos tipos de leucemia de células cancerosas, se reduce la formación del cáncer y ahí están los tipos de leucemias para que quiera profundizar. Hay un caso muy particular, el primer libro de hongos medicinales que se escribió en español hace bastantes años fue uno del doctor Diego Calonge, que fallece hace tres semanas o así. Para mí fue un gran experto que aprendí muchísimo de sus libros y su conocimiento y hubo un caso en el gran jardín botánico de una niña que era hija de un socio de la Micológica de Madrid. Lo cita en su libro, en su libro de hongos medicinales y resulta que la mandaron para casa en la evolución ya terminal y en la Micología dijeron, mirad todos los que puedan traerme Seta Reisi que parece ser que pude ayudar en el tumor de mi hija. Y todos los de la Sociedad Micológica, cada uno de una región, fueron mandando Seta Reisi por vía postal a la casa del padre de la chica. Con solo 3-4 gramos al día que se tomaba en infusión la niña, pues se empezó a mejorar y ahora mismo, en dos años, se curó completamente y ahora mismo sigue viva la chica. Bueno, puede ser casualidad lo de la Seta, por supuesto, porque esto no es ciencia, contar un caso aislado no es ciencia. Tienes que coger un grupo, un equipo de 100 y pico mínimo, personas leucémicas o 60 o 50, mientras más, mejor aplicarlas a unos Reisi y a otros placebo y ver qué es lo que sucede. Pero ya hay mucha información antes que hemos visto de cómo funcionan diferentes tipos de tumores. Ante una cosa que no sabes si va a acabar o no, pues bueno, es un alimento. En caso de cáncer de pulmón ya hay estudios clínicos, lo que he dicho, en personas. Hay un estudio clínico con un muy reducido número de personas, 11 personas con cáncer de pulmón. Pues es de bastante actual, en el 2015, muchos tumores de cáncer de pulmón lo primero que hacen es impedir que te inhiben tu sistema inmune. Te bloquean para que tú no puedas luchar contra el tumor, porque nuestro sistema defensivo es el primero que va atacando a los tumores y les va controlando. De hecho, cuando un tumor tiene un tamaño de unos 2 centímetros, se calcula que tiene unos 2 años creciendo dentro de ti. Cuando le detectan así de pequeño, tienen aproximadamente creo que es un millón de células cáncer. Lo que pasa es que nuestro sistema inmune, si estás bien y comes bien y estás fuerte, va controlando para que se no crezca. El problema es cuando ya uno está inmunodeprimido por cualquier otra cosa, coge muchos catarros, pues ya esos crecerían más rápidamente. Es el cáncer de pulmón que inhibe el crecimiento. El sistema inmune lo hace perfectamente para poder crecer a sus anchas, podríamos decirlo así de una forma. Pues el DREIS sí se probó, en todas esas personas mejoró, inhibió, hizo que volviera el sistema inmune a funcionar con ese control a mayores. Luego, aparte, hay muchos estudios en cáncer de pulmón multiresistentes, funcionaba igual el extracto de Reishi que los fármacos, el toposide, el dosorubicina, que son quimioterapia. Igual de efectivo, en placa, eso ya es en placa, no es en estudio clínico. Y, bueno, un montón de cosas. Lo del crecimiento de los adios vasculares que hemos orientado para el cáncer de próstata, también en las líneas celulares de 95D, pues hace que se active de nuevo un tumor, un gen que se llama el P53. Nuestras células tienen genes de autocontrol para que no se hagan cancerosas. Pero determinados cánceres, como el de colon o el de pulmón, inactivan ese gen para que no se autodestruya, podríamos decir, que es para lo que funcionan esos genes. Para que un cáncer funcione, tiene que haber inhibición de esos genes, tiene que haber que se transforme en genes de replicación, que no haya muerte nunca, y que se replique de forma continuada. Tiene que haber tres mutaciones mínimo. Bueno, la cosa es que también se han encontrado más proyectos, no me voy a arredarlo, porque si no, no voy a acabar nunca. Cáncer de pecho, sobre todo se ha visto en los que son receptores a los estrógenos una ayuda, que el rey se bloquea esos receptores y hace que crezcan más lentamente. También reduce la viabilidad de algunas células tumorales, y bueno, también la metástasis, también se puede considerar que la reduce, pero siempre hay que tener en cuenta que se ha estudiado para los tumores marcados. Otro tumor puede ser otro mundo, porque los cánceres, aunque se llamen igual, no son iguales. Cáncer de próstata, y bueno, lo tejo ahí, también se ha visto activo y seguimos con las virtudes del REISI, porque son tanto más aplicadas para las personas que no estén en un tratamiento grave. Hay muchísimas virtudes del REISI que le hacen posible consumo para casi niños, aunque aquí en Europa no se recomendaría para niños un consumo continuado, por el principio que se llama el principio de precaución. Pues no está bien estudiado, no hay estudios clínicos en niños, mejor no usar REISI, igual que muchísimas plantas medicinales. Y vale para personas de muy alavanzada edad, porque multitud de problemas ayuda a llevarnos mejor. Respecto al sueño, pues nuestro producto, el que tenemos actualmente, se estudió con 64 personas clínicamente, por la Universidad de Extremadura, y mejora el sueño. Pero eso ya se había visto, como estas dibujos aquí que vemos, se había visto ya, tradicionalmente en zonas de China, para la matanza del cerdo, le daban REISI silvestre en grandes cantidades. El cerdo se quedaba adormecido, grandes cantidades equivale a tomárselo de un año, un solo cerdo, de una persona. Se quedaba adormecido y le mataban y no gritaba tanto. Pero aquí, en un libro de Eurelio García, de hace ya años, de Ombos de Valladolid, comenta que en la segunda guerra mundial, también usaban los vietnamitas. Cuando el cerdo del vecino le veían espiendoroso y estaban pasando hambre ellos, cogían REISI, lo echaban en la comida por la noche, el cerdo se quedaba dormido y se lo llevaban para comérselo ellos. Podían robar sin que el cerdo se despertara. El REISI se ha visto ya en laboratorios del sueño que mejora la fase reparadora del sueño. Es decir, aunque no hagas lo mismo, incrementa la fase no REISI que se llama, que es la que te hace que te despertes con más energía. Si esa fase es cortita, pues te despertas más agotado. Si esa fase es larga, durmiendo las mismas horas, los que consumen REISI, en teoría, van a encontrarse con más energía. En nuestro estudio, suelen ser personas las que tienen fibromialgia, personas con insomnio crónico, y mejoró aproximadamente un 35% la calidad del sueño. Que no está mal para ser insomnio crónico. Respecto a la protección del lígado y el REISI, hay más de 30 investigaciones clínicas, o clínicas, no, perdón, investigaciones a veces en personas y que hay para el lígado brazo. Pero hay muchas investigaciones de dar al animal REISI y dar al animal parcetamol, que es muy dañino. Benzopireno, que es una molécula que se genera cuando las carnes se tostran, se tostan mucho, se ponen negras, se genera una molécula tremendamente tóxica y que daña el riñón. Le daña muchísimo. Hay que quitar esa parte quemada que a veces está tan rica de una barbacoa porque es muy dañina. Sí. En la cirrosis, incluso llega a corregir cirrosis que se induce mecánicamente en ratones bloqueándoles el canal biliar. Si bloqueas el canal biliar, el lígado no puede, se generan sustancias tóxicas a través de ese canal, o otras sustancias, y se genera cirrosis en ratones. Pues el consumo de REISI llega a proteger hasta de eso. Aquí, bueno, lo que os comentaba, esta es una tabla de diferentes sustancias tóxicas que se han probado para bañar el hígado, la latina, el páncreas, el intestino, el riñón, el cerebro. Y el REISI siempre se ha visto una ayuda, sea por los antioxidantes, sea por el sistema inmune, sea por moléculas que se desconocen. En todos los estudios se ve positivo. Por ejemplo, este genera diabetes en los animales, el adoxano. Pues protege. Luego moléculas de quimioterapia, dañinas en general para el intestino, pues también. Bueno, con nefrosis por esteroides, en el caso del riñón, ahí tenéis los datos. Si queréis las publicaciones científicas, no dudéis en describirme, yo las paso. Un dato curioso es el uso del REISI. Le he puesto aquí para disminuir tanto dato técnico. Es el uso del REISI para problemas de la piel. Como protege, ya consumido, ya mejora características de la piel. Como lo hace más tolerable la relación ultravioleta por esas moléculas antioxidantes. Disminuye inflamaciones e irritaciones, tanto a nivel tópico como interno. Y es que los polifenoles de las plantas y de las setas actúan mucho sobre las fibras de colágeno, sobre las elastinas, sobre las moléculas de nuestra piel, que hacen que envejezcamos y que se caigan. De hecho, para que veáis un poco lo que es esto, esto es una crema de Issa Logan, una conocida empresa de cosméticos. Es una crema base con un extracto de REISI. Son 50 gramos y vale 345 dólares. Lo llaman el elixir de la eterna juventud. Lo llaman, están vídeos en internet, lo venden, siguen vendiendo desde hace 8 años. Y no es más, lo podemos fabricar nosotros echándonos polvo de REISI en la crema. Se van a disolver en la parte grasa de la crema las moléculas, los polifenoles, que son de disolución grasa principalmente. Y vamos a obtener sus beneficios, o podemos tomar la crema también, claro. Lo que pasa es que el REISI tiene un color muy feo. Sería una crema de cara de noche porque es marrón el polvo y no puede salir todo pintado de marrón a la calle. Aprende que se haga normal. Y bueno, aquí os dejo otro montón. Puede sonar curioso eso de los hongos cosméticos, pero hay multitud de cosméticos, cada vez más, que les están metiendo diferentes hongos con actividad sobre la piel. A nivel interno, muchos de ellos, desde el estizofilón comune, para quemaduras solares, es una maravilla. Las tremelas, también favorecen la hidratación de la piel, las moléculas que les hacen esponjosas y jugosas. Datos curiosos para no hablar solo de REISI. REISI y sistema circulatorio. Por internet te venden el REISI diciendo que es la panacía para todo, que cambia el colesterol, que corrige la tensión arterial alta. Yo esto lo pongo precisamente para decir que no es tanto, que en algunas cosas el REISI funciona muy bien, las que estoy comentando hasta ahora, mejora de las defensas y antioxidantes, pero el colesterol no te le va a quitar, te le puede bajar los estudios en minicerdos, te lo baja un 19%. Para una persona que esté en el límite, si le funciona igual que un minicerdos, pues le puede ir bien. Para la presión arterial, pues también sí que tienes moléculas que concentradas actúan sobre el sistema de angiotensina de la sangre, que es donde van los fármacos de corrección de la tensión arterial. Bueno, ya varios sistemas similares, pero tienes que tomar muchísimo REISI para que realmente te baje la tensión arterial. Sí que hay estudios no clínicos, estudios, digamos, un poco divulgativos, realizados en universidades, no se han llegado a publicar en universidades de Japón y de China, en que al parecer la persona que está medicándose, si toma REISI, pues no tiene que cambiar tanto de medicación. Bueno, es una de las conclusiones de sus estudios, que tampoco no han ido a una publicación científica médica, de las que me gusta comentar. Pero sí que es interesante el hecho, pues esta publicación del 2018, 2019, a ver si se lo voy por aquí, que no me acuerdo el dato, 2018, en que sí que el consumo de REISI por sus antioxidantes previene de que se dañe el tejido arterial y que se empiezan a depositar placas de colesterol. El colesterol que se nos pega en las arterias se debe a que primero hay un daño del tejido arterial, por ejemplo, colesterol oxidado, el queso que madura en seis meses, pues es queso que tiene grasas y las grasas se oxidan, entran en nuestro torrente sanguíneo y empiezan a dañar nuestro tejido arterial, donde va toda la sangre. Cuando el tejido se daña, sea por bollería industrial, sea por quesos, por embutidos, que también se tienen en periodo de maduración, pues viene el sistema inmune, detecta ese daño y manda una señal al ligado para que genere el colesterol malo. Ese colesterol malo llega a la zona de daño, se fija, ¿para qué? Para proteger a esa célula y para cambiarla. O sea, realmente los depósitos de colesterol son buenos porque ayudan a que nuestro tejido endotelial se salve. Lo que pasa es que si sigues dañando y dañando el tejido, se va depositando colesterol, 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 y luego, cuando la placa se suelta, te provoca un ictus porque te bloquea el acceso de sangre al cerebro, o si esa placa de colesterol se te bloquea el corazón, pues te provoca un paro cardíaco. Ese es el gran problema del colesterol que, por supuesto, hay que corregir. Lo mejor es no llegar a tomar una molécula reductora de colesterol, que lo que hacen es inhibir que nuestro hígado genere colesterol, sino atacar al problema de raíz, que es los alimentos que dañan nuestro tejido vascular. Ahora mismo ya están sacando los medicamentos que, en vez de inhibir la formación de colesterol, nos vamos a tomar un medicamento que hace que el sistema inmune no pueda, a decirle al hígado, genera colesterol. Es otra forma de impedir que formes el colesterol. Pero el problema lo vas a tener ahí. Eso, bueno, eso se explica en las publicaciones anexas de esta investigación. Se sabe ya desde el 2006, 2004, ya se sabe esos mecanismos de colesterol. Pero creo que no interesa a las multinacionales, fabricantes de colesterol, que les interesa seguir vendiendo la pastilla de colesterol. Entonces, bajar el colesterol no sería la solución, es proteger el tejido endotelial. Y el tejido endotelial lo podemos proteger con muchas frutas, verduras y hortalizas. Es una dieta sana y equilibrada. Y en el RACI se ha probado, precisamente en personas con un alto riesgo de argila de pecho, con gente que ha sufrido problemas de corazón. Se probó y se demostró clínicamente en un estudio de 37 de alto riesgo, 34 de estable argila de pecho. De cerca de 80 personas, se demostró clínicamente como una eficacia brutal que el consumo de RACI prevenía de los depósitos de colesterol. No te baja el colesterol, pero sí previene que no se te dañe el tejido vascular. Es una de las conclusiones de esta investigación. Entre otras cosas, estudiaron nuestros mecanismos naturales de generar antioxidantes, que al parecer no solo es el por sí mismo, el RACI, con alto poder antioxidante, sino que mejoran nuestros mecanismos de superóxido de bismutasa, se llama uno de ellos, es uno de los citados aquí, para que generemos nosotros antioxidantes y nos protejamos de absolutamente todo. Sobre la diabetes hay bastantes estudios, el único clínico que hay es que mejora ligeramente la glucosa posplandial, pero sí que se ha visto en muchos animales que el consumo de RACI, de nuevo, protege de daños, por ejemplo, en ratas, por el exceso de azúcar, que es frecuente en las personas que no se controlan bien la diabetes, pues ese exceso de azúcar va deteriorando nuestro tejido vascular y nuestro tejido nervioso. El RACI se ha visto protector de la arteria de la aorta, y entonces, y de la aorta pectoral y del miocardio en animales diabéticos. Entonces, por lo mismo, como veis, hablo muchas veces de lo mismo, virtudes antioxidantes sean producidas por la seta o sean mejoradas en nuestro organismo y mejoras del sistema inmune. Aparte hay otros mecanismos que reducen la absorción del azúcar, mejoran la toma de azúcar por parte del músculo y ahí están citados. Un uso muy utilizado y que se comenta mucho en internet, porque, bueno, entre otras cosas, en El Hormiguero hace años Pablo Motos habló de que tenía una rinitis alérgica de toda su vida, estaba entrevistando a Sánchez Dragón, que es una de sus ex mujeres, era de las primeras que trajo RACI a España hace ya más de 20-30 años, traía un RACI y Pablo Motos no le quitaba nada a la rinitis alérgica y el RACI, traído por Esmeraldina, era el que le empezó a quitar la rinitis. Ahora ya al RACI no le traen de Japón, le traen de Alemania. Yo es que ya realizó un montón de proveedores. Sigue siendo un muy buen producto porque en España realmente hay bazofias. Te venden cereales salvado de cereales con colorante y aromas como RACI. Si lo miras al microscopio, multitud de RACI que tenemos ahora mismo en el mercado, sobre todo los de debajo de 15 euros de precio de los 100 gramos, o bien son RACI que les han extraído todos los principios activos y te venden el residuo de extracción sin ninguna actividad. O sea, te le cuecen, sacan el extracto acuoso por un lado, lo venden en países como China y Japón a unos precios desorbitados porque es donde más se aprecia el producto, y aquí en España te viene el polvo de RACI que al microscopio lo ves perfecto, pero cuando le hueles dices, anda, qué bien huele a flores. El RACI no huele a flores. En la página web que tenemos enseñamos una cinta diferencial de unas cosas y otras. Me voy divagando. La cosa es que a Pablo Muerto se le corregió un problema de pintisa alérgica, que está en internet en las entrevistas y todo eso, y ya se ha probado en cobayas que se le sensibilizó para el polen, pues la obstrucción sin consumo de RACI es esta, esta columna aquí representa a mi forma grande y más obstruido. Las cobayas no pueden respirar prácticamente cuando no toman RACI y el negro es una dosis de RACI aquí establecida y esto sería, apenas tienen blocaje en la rinitis esas cobayas cuando consumen unas moléculas de RACI. Y bueno, ya se han explicado los mecanismos. Actúan impidiendo que los mastocitos liberen la histamina en nuestras nariz, en las células que se encargan de liberar esa molécula que se llama histamina, por lo cual nos tomamos antihistamínicos. Pues el RACI se pone ahí, los polisacáridos, impidiendo que actúen en unos receptores de canales de calcio, bueno, y por otros mecanismos que no voy a tratar de explicar. Os pongo aquí otros hongos que se han tomado y se toman en algunos sitios para reducir la reacción alérgica. Estos, yo en principio no los recomiendo porque estos lo que te hacen es, en vez de corregir el problema de la histamina, como hace el RACI, impidiendo que se libere, entre otras cosas, estos lo que te hacen es que te bajan tu sistema de defensas, si tienes menos defensas, la reacción que se llama antígeno-anticuerpo, que la originan las células de defensa, pues se ve reducida. Y funciona muy bien. Yo conozco a una persona que en el otoño cogía la seta de plantillo, la hacía polvo y durante todo el año, sobre todo en primavera, con el polen, le echaban como condimento, está muy rica la seta, le echaban como condimento y se le corregía muchísima reacción alérgica. Pero si te bajabas defensas, las posibilidades de que te cojas un catarro o una infección son enormes, porque es un inmunodepresor. Tiene una molécula que se llama peróxido de ergosterol, que reduce la formación de células de defensa. Entonces, yo no recomendaría tajar una alergia con esto, por el hecho de que da problemas. Una vez, esta seta que vemos tan fea aquí, yo me acuerdo, con un amigo, nos tomamos un arroz de pisolitos pintorios, que sale a caldo de pollo, muy rico. De hecho, la han vendido como abecrén en algunos países. Y también, que tiene de color amarillo el arroz. Pues no sabíamos esta cosa de la inhibición de... Luego nos dimos cuenta, cogimos un catarrazo a la semana siguiente, estábamos los dos con un gripazo. Pudo ser casualidad, pero se sabe que te reduce la formación de células de defensa. Más cosas. El Reishi, parece que vale para todo. Y hay muchísimos libros, monografías sobre el Reishi en italiano. Yo, lógicamente, he comprado todas las que he podido. Las tengo en chino, las tengo que traducir por el Google Traductor, que te lee el chino y te lo pasa. En japonés, en italiano, en inglés. Hay monografías muy buenas y con muy buena base científica. Porque al Reishi le llamaban a un modo de la inmortalidad o espiritual por esa capacidad de actuar a tantos niveles. Y de hoy en día, muy en auge, una investigación de 2017 súper interesante en que esto es sobre el Reishi y la actividad sobre el cerebro. Ratones modificados genéticamente para desarrollar Alzheimer se someten a una piscina. Hay una prueba que se llama la prueba de la piscina. Tiras el ratón ahí y el ratón es capaz de salir de la piscina. Pero a medida que progresa la enfermedad, no se acuerda y tarda mucho en salir de la piscina. Pues los animales que habían tomado el Reishi seguían saliendo, seguían recordando, salían de la piscina muy rápidamente. Se han hecho estudios en tejido neuronal humano y sí que disminuye la deposición de la proteína amiloide, que es una de las proteínas que genera el problema de la enfermedad. Además, bueno, se han visto un montón de actividades protectoras del cerebro en animales, en tratas con la cor... Entonces es una cosa muy interesante. Para el que le interese, hay mucha investigación del Reishi en el deporte. Ya os he hablado de ciclismo... Bueno, pues aquí porque... Hay una... Bueno, hemos publicado un libro, no voy a extenirme, solo he puesto una diapositiva, pero hemos publicado un pequeño libro de 60 páginas sobre cómo actúa el Reishi, mejorando el nivel deportivo, la elasticidad muscular, la potencia... Actúa muchísimo sobre, a quien le gusta hacer deporte, el Reishi, tanto por los antioxidantes, que protege del deterioro celular por un ejercicio excesivo, como de otro montón de problemas que puede ocasionar el deporte, como la bajada de defensas. El Reishi se ha visto y se ha estudiado clínicamente en muchos casos como actividad para el deporte. Y por lo mismo, defensa es el sistema antioxidante, que es extremadamente potente. Sobre el cerebro, hay una cosa... Se están quedando a tomar por parte de los estudiantes setas en polvo medicinales, porque se ha visto que el laboratorio estimula la formación del tejido nervioso. Entonces regeneran, el tejido neuronal se regenera. Se regenera muy pequeñamente, se pensaba que los humanos no regenerábamos, conocíamos con un número de neuronas y te morías con el mismo o menos cuando se va muriendo. Sin embargo, con las explosiones nucleares, se encontró que en una persona que había nacido sin radiactividad, le encontraron cuando murió en su cerebro, radiactividad en una zona del cerebro. ¿Qué quería decir eso? Que había generado células, neuronas, solo algunas neuronas tenían radiactividad. Quería decir que había regenerado neuronas. Si no, no había posibilidad de que tuviesen neuronas radiactivas entre neuronas limpias. La única explicación es que en la alimentación se había muy peor radiactividad y hay mecanismos de regeneración neuronal. Ha habido varios debates en las mejores revistas científicas de Manatio. Y bueno, se han visto unos japoneses y encontraron a la seta Izo, la pongo por la más estudiada, que ayuda a regenerar el tejido nervioso, pero luego el Reisi tiene un ácido ganadético que también se ha visto. Entonces el consumo de Reisi, esa virtud que hablaban ya en el 2000 años antes de Cristo, de que te ayuda a la memoria, podía haberlo visto sin llegar a estos niveles, lógicamente. Porque ya se hablaba de esa virtud, para eso era esa diapositiva. Entonces ya lo hemos hablado. Bueno, ya no queda mucho del Reisi, tampoco quiero extenderme mucho, para no quedar 10 minutos. Se ha probado para muchas otras cosas. Hablamos de la radiación ultravioleta, pero se ha probado. Protector de rayos X, radiación gamma, cobalto radiactivo, y los animales que toman Reisi aguantan más. Protege, según, lógicamente, la cantidad consumida. Mientras más consumo, más protección, porque más moléculas protectoras tienes sangre. Entonces, son cosas interesantes. Se ha visto poder alquilar bastante fuerte. De hecho, hay un estudio para que veamos lo tolerable que es el Reisi. Yo recomiendo una cucharita al día, un gramo, una cucharita de café mocha al día, de polvo, eso es lo que yo recomiendo. En los estudios, para ver si funcionaba para el herpes labial, se tomaban 32, el equivalente a 32 cucharitas al día de producto, y no da problemas. De hecho, los estudios, intentando, por estudios de dosis letal y prolongados que se han hecho en el Reisi, intentando matar animales con Reisi, después de 48 semanas dándole a una rata, lo equivalente a tomarte tú durante un año, todos los días, la cantidad de Reisi que te tomas en un año, 48 semanas, eso es el equivalente en ratas. No sé si me explico. Cuando terminó, no consiguieron acabar con las ratas, y cuando terminaron la investigación, analizaron los parámetros sanguíneos, tamaños de las vísceras, del hígado, del reyón, no tenían ningún problema la rata. Por eso es un alimento, por eso la Comisión Europea lo pone como alimento, porque la seguridad de consumo es enorme. Y en este estudio, que tomaban 32 gramos de Reisi al día, se vio que reducía los problemas, ya no solo en el herpex larial, sino en la culebrilla, los dolores herpéticos, lo reducía en gran medida. En fin, cosas interesantes. Aquí pongo otra lista de hongos por actividad antiviral. Hay muchos hongos de actividad antiviral muy interesantes. Para que le interese, pues irán en la charla. Un montón de hongos también tienen actividad antimicrobiana. Por supuesto, el Reisi también está. Muy bonita esa amnicena. Los poliporales, la mayoría de ellos, los 75%, tienen virtudes antimicrobianas. Y lo pensamos bien, ¿y por qué? Porque en la naturaleza, los hongos son competidores de las bacterias. Las bacterias, cuando hay un detritus, van a ir a comerse las. Y los hongos comen lo mismo. Entonces, evolutivamente, siempre ha habido una lucha entre hongos y bacterias, porque se alimentan, en algunos casos, de cosas similares. Por eso, ¿de dónde sacamos los antibióticos? De hongos, la penicilina. El penicilium notatum es un hongo. Porque los hongos elaboran moléculas para matar a las bacterias, las bacterias también elaboran para los hongos. Y esa lucha hace que los hongos sean la principal fuente de antibióticos hoy en día. Y por eso, tantas setas, hay muchísimos hongos con la actividad antimicrobiana, antimicrobiana básica para más malas bacterias, pero combinadas, desde bacterias, virus, protozoos, muy variados, se actúan moléculas de esta seta y de otras. No he querido enrollarme mucho con los datos técnicos, pero ya he hablado mucho de esto de Reising en el mercado. Desde Mundo Reising nosotros hemos analizado muchísimo producto en el mercado. Llevo 10 años analizando tanto proveedores que me puedan suministrar, he cambiado tres veces a un producto mejor. Nosotros hemos cultivado siete cepas, pero, por desgracia, las cepas, lo que me comentaba Augusto, las cepas de España no son más potentes que las cepas chinas, donde más tiempo hay de consumo. Yo creo que se debe a que un clima subtropical tiene una temperatura muy cálida, hay mucha actividad de insectos, y entonces ahí una cepa tiene que desarrollar muchas más moléculas antiparásitos, triterpenos, polifenoles, que también tienen actividad antimicrobiana, es decir, anti-insectos, que un Reisi que durante milenios, durante miles, casi millones de años, ha estado en España, donde tenemos una estacionalidad, un clima mediterráneo, porque es una cepa que le gusta mucho el calor, y entonces el desarrollo de moléculas químicas, los insectos se controlan mucho con esta estacionalidad. Esta es una de mis teorías de por qué las cepas de allí son mucho más potentes que las de aquí. De hecho, el típico, lo que hacían antiguamente de probar el amargor del Reisi, que se sigue haciendo hoy en día, si uno toma las cepas de España y las compara con zetas, siendo ganoderma lucido, analizado genéticamente, no estamos hablando de otras especies de ganoderma, se nota desesperador. Hasta que no encuentre, tengo ya toda la tecnología, pero hasta que no encuentre una cepa más activa de lo que estoy trayendo, no puedo dar un paso para atrás y vender a mis clientes un producto de inferior calidad. Entonces, espero que pronto pueda dar ese paso, porque tengo tanto los laboratorios como las naves de amigos que quieren trabajar conmigo, los agricultores, y tenemos toda la infraestructura. Bueno, y al final, esto era para analizar un poco lo que encontramos en el Reisi en España, y he conectado mucho de ello. En España tenemos el problema de que venden como Reisi muchas cosas que no tienen nada que ver con la seta. El Reisi, igual que el champiñón, te comes el champiñón, no te comes la pelusa blanca, que es el agaricus visporus, o el agaricus vitorquis en verano, que se suele cultivar. Pues en el Reisi te venden muchas veces en un botecito que pone Reisi, te dibuja la seta y luego ves por detrás y te pone micelio de Reisi. Micelio de ganoderma lucido. A unos precios, por supuesto, muy bajos, porque eso se cultiva y no va con azúcar. Pero también te venden esporas y te lo venden como Reisi. Y la gente al final no sabe dónde encontrar y buscar un Reisi de calidad, porque eso es lo primero, pero luego todos los fraudes y todos los engaños que hay son realmente un problema. Un problema que, por desgracia, me he comentado un fitoterapeuta amigo de Extremadura, que a veces nos juntamos, que él trabajaba ya hace 40 años, es un señor, pues ya tiene una cierta hora, ya tiene para juzgarse, pero le encanta ello. Trabajaba con muy pocas plantas, porque había muy pocas plantas medicinales, pero iba fenomenal, funcionaba fenomenal. Hoy en día dice que intenta con plantas y plantas y lo que le funcionaba hace muchos años, ahora ya no le funciona. Y es que sucede mucho que te venden restos, como compraron de fuera y a veces las plantas se pueden vender como medicamento, con protocolos de medicamento, que es lo que autoriza la herma, y te las pueden vender en una herboristeria como alimento, como un complemento alimenticio. Y ahí no pueden no tener absolutamente ningún control. Entonces, como no hay esos controles, te venden muchas veces cosas que no funcionan, sean en plantas, en hongos, en Reisi o en otras cosas. Para que nos hagamos una idea de eso, hay varias investigaciones que analizan precisamente cuánto Reisi es real y cuánto es mentira. En Estados Unidos, solo uno de cada cuatro productos etiquetados coincide con lo que pone en la etiqueta. Hablando de Reisi, de ganó del malducido, es decir, lo más probable es que si compras algo tienes tres de cuatro posibilidades de que no estés tomándote lo que marca la etiqueta. Eso se ha publicado en el 2016, la investigación la hicieron con más de 40 marcas comerciales de productos de ganó del malducido. Y en China, que es el que más consume Reisi, porque son muchísimos y porque hay muchísima tradición y está incorporado, pasa exactamente lo mismo. Los propios chinos ya no saben cuándo consumir un Reisi. Entonces, yo lo que digo a las empresas, que incorporan un protocolo de análisis genético en la llegada del producto y así garantizas que el cliente tome realmente la especie que uno quiere consumir, que es el ganó del malducido. Y bueno, aquí esto es lo que os comentaba. Aquí tenemos un Reisi puro, que como veis son los filamentos de hongo. Cualquiera que mire el microscopio sabe lo que es. Y esto es un Reisi de cultivo ecológico de España, que no tiene hongo por ningún sitio. De cultivo ecológico, es lo más sorprendente. Colores totalmente distintos. A veces sí que te venden Reisi, o puede ser o no, porque te venden una cosa tostada que la han quemado y han perdido toda la actividad antioxidante, han dañado las proteínas inmunomoduladoras. Y al microscopio parece Reisi, pero lo que te queda ahí activo es nada. Eso es porque los protocolos de calidad, los protocolos de calidad son muy mermados y es un poco... Luego la gente toma Reisi y dice, este Reisi no me funciona. Y claro, las políticas de que estés tomando Reisi son, por desgracia, muy reducidas. Ah, sí, que la había colocado. En Estados Unidos, un 26% de los productos analizados contienen solo un 26%, o sea, casi uno de cada cuatro, un poco más de uno de cada cuatro, contiene su interior, lo que indica la etiqueta. Tienen en su composición almidones vegetales, o sea, están adulterados con plantas, o bien se han contaminado en su propio restauración. Y en China sucede lo mismo. Ya ahí están las citas de estas dos publicaciones que podemos ver que una es bastante actual, de 2017, una, o sea, que es hace poco. Esta ya es de los mismos. Y se abre el turno de preguntas sobre esta seta. Gracias.